La mesa pícola de Floría hoy día está teniendo alrededor de 40 productores, somos 100 o 10 en Floría, manejamos unas 35.000 colmenas, estamos en el quinto o sexto puesto de producción del país, a pesar de tener menos productores, lo cual significa que somos los productores de punta. Bueno, transmitirle eso a la población. Decirle también agradecimiento a nuestro presidente de acompañarnos y de decirle lo importante que es para nosotros que esté presente. Sin duda que la mejora que se implementó en el sistema de trazabilidad, que todos saben, ustedes los apicultores saben, de que ha sido una situación compleja, porque como todo nuevo proceso lleva su tiempo, hay atrasos, se generaron cambios a nivel de lo que es la situación particular de los apicultores que tienen que generar un usuario UU, y eso a veces somos, a los cambios siempre somos reacios todos, pero apostando a que eso va a contribuir a las mejoras en el futuro, y creo que ahí quedó instalado algo que será una herencia muy buena para el sector apícola en el futuro y se inició en esta administración del gobierno, por lo cual me parece muy positivo. A semanas o días después de que el señor presidente cabezara una delegación a China, donde se firmaran más de 20 acuerdos, ya no acuerdo de memoria, pero en las decenas de acuerdos, así estaba la posibilidad de aprobar a la miel como producto de exportación a China. Y a partir de un trabajo que se venía desarrollando y que se desarrolló, hoy podemos decir que la miel, hoy está autorizada para ser comercializada en China, destacar el aporte permanente y apoyo al sector. De servicios agrícolas con acciones bien importantes, hemos logrado mejorar nuestras condiciones de aprobación de productos agroquímicos, hoy no aprobamos ningún producto agroquímico que esté afectando a los polinizadores, hemos prohibido el uso de algunos agroquímicos, porque en definitiva afecta a los polinizadores, y eso nos ha hecho mejor como rubro, nos ha hecho mejor como sector agropecuario. Y por eso las gracias al sector apícola por nunca parar de reclamar lo que realmente le correspondía por justicia. En lo bueno de no haber callado, en lo bueno de haber peleado, en lo bueno de haber sostenido su voz y que se ha escuchado en igualdad de condiciones, porque acá hay otra cosa que es importante. Yo lo dije durante la campaña del 2014 y la campaña del 2019, y lo puedo repetir hoy a 115 días de terminar el gobierno. Las causas no importan si son grandes o son chicas, no importa el volumen de la causa, importa la justicia de la causa. No dejen de hacer escuchar su voz, el mundo va hacia donde está la beta y la producción apícola, así que creo, creo que si nos esforzamos y saltamos distintos obstáculos que siempre los vamos a tener, el futuro es mucho mejor que el presente. Muchas gracias. Gracias.